¡Rapy! 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 Soy soy, volví el terrorista, el rapero que te explota cualquier pista, el varón que se lo mete a las mujeres de lo artista, del movimiento urbano soy protagonista, no me gustan chapeadoras si no salen en revista, yo al fono y con tu cuero yo me bebí par de Johnny, ella está sofocada porque me filmó la Sony, me dice que tiene una fantasía en Hawaii. ¡Rapy! 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 ¡Rap ¡Viva! Mejora el vocablo, la virgo me arraya con dos, tres, dos. Esta noche no nos vamos, soy de mi, soy de mi, soy de mi, soy de mi. Conscientemente, y flaco, loco. Conscientemente, y flaco, loco. Conscientemente, y flaco, loco. Tic, 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 tic. ¡Toma en tu casa! ¡Toma en tu chulo! ¡Toma en tu hermana! ¡Toma! La geogaliza de los corazones. Chicomambo Promotions. Chicomambo Promotions. Chicomambo Promotions.